Despeja Garmin Díaz directamente para Casas con el pecho para Iván, se la devuelve. Recibiendo Javi Soria. Ahí está Canida, tocando para Agustín, ha perdido el balón. Con ojo a Coro, arma la contra, está Xumetra solo por la banda derecha. Xumetra puede marcar, ojo a Xumetra, gol del Elche Nanduva, entraba completamente solo. El del Startit por la banda derecha se la dio Farrán Corominas y ha cruzado la pelota Xumetra para anotar su cuarta diana en lo que llevamos de campeonato y marcar el primero del conjunto, Franji Verde, ante el mirandés. Minuto 14 de partido, se adelanta el líder, que bien ha cruzado, que bien sale la contra, que vertical es el líder de la categoría de plata del fútbol español. 1-0, gana el Elche, 1-0 gana el líder, ha marcado Xumetra. ¡Gracias!